Música ¿Qué culpa tengo de quererte María? De que tú seas el amor de mis amores ¿Qué culpa tengo de quererte María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga batiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiero como yo te quiero María, María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente digo no Y aunque no quieras que te quiera de quererte ¿Por qué no tienes para adorarte y ya no? ¿Por qué no tienes para adorarte y ya no? Si se baila ¿Por qué no tienes para adorarte y ya no? Música De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga batiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiero como yo te quiero María, María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me confongo Y aunque no quieras que te quiera de quererte ¿Por qué no tienes para adorarte y ya no? Música ¿Qué culpa tengo de quererte María? De que tú seas el amor de mis amores De que tú seas el amor de mi vida De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga batiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiero como yo te quiero María, María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me confongo Y aunque no quieras que te quiera de quererte ¿Por qué no a ti para adorarte y ya no? Música 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 Música